Señoras y señores, que gusto saludarles, como cada sábado, magnífico sábado, el día de hoy, en La Posta Restaurante. Pues estamos en La Posta Restaurante, el día de hoy, exquisito el desayuno, ingeniero. Sí, como siempre, muchas gracias. ¿No quiso participar en la rifa del cuernito? No, no, no me gusta ni el pan. Muchas gracias por el desayuno, exquisito como siempre, compadre, muy amable. Don Armando de la Garza, defensor de los pobres. Enemigos de los ricos, como siempre, aquí con ustedes, don Carlos Elizondo y Julio Salara, transmitiendo desde la capital de Leclero, Moncloa, Coahuila, México. Ya veo que estamos muy contentos, tranquilos, y nos estamos poniendo de acuerdo. Parece que las cosas van viento en popa también, en la famosa coalición y la alianza, en el estado de Coahuila, ahí van sus asegúnes, ¿no? La foto salió muy bien, muy bien peinados. Vamos a ver qué pasa con la coalición, ingeniero. Mira, a raíz de la marcha en defensa del INE, que unificó a muchas de las personas que estamos en contra de las decisiones que está tomando el gobierno federal respecto a muchas cosas. En particular, en este caso, fue por la intención de desbaratar al árbitro electoral. A raíz de eso, a la hora que los partidos de oposición al régimen vieron el rechazo ciudadano a esto, fue el aliciente para volver a renacer esa alianza que va por México, que por el momento está el PRI, el PAN y el PRD, siguen invitando a Movimiento Ciudadano que se resiste a participar y que, según los datos que ellos tienen, es una alianza suficientemente fuerte y sólida como para dar una competencia y ganar las elecciones del 23 y, con un resultado positivo en el 23, dar una competencia que pueda incluso ganar en el 24. Esto es una noticia importante porque ya se firmó la alianza en el Estado de México y en el Estado de Coahuila para la elección del 23. Habrá los asegúnes, como tú comentas, del cómo y el quién que va a suceder, pero creo que es una buena decisión de los partidos de oposición para poder dar una competencia que tenga la posibilidad real de tener el triunfo en las elecciones del 23 y de hacer un buen papel en el 24. Muy bien, pues así van de los partidos, ¿no? Con esa enjunde y con esa intención de querer ganar, ganar y ganar. Sí, creo que ya está muy definido cómo va el Estado de México y cómo va Coahuila. En el caso de Movimiento Ciudadano, lo que pasa es que ellos consideran que sus bonos se fueron muy arriba para hacer alianzas, porque tienen prácticamente dos estados gobernados por ellos, que es Nuevo León y Jalisco. Y que, bueno, la verdad que son dos estados fuertes económicamente y número de votos también. O sea, entonces ellos consideran que ya están maduros para ir por un estado más, pero la verdad lo veo difícil que Movimiento Ciudadano pueda de manera individual hacer algo en el Estado de México o en Coahuila. Aquí no suman, probablemente en sus estados sí, aquí no, y sumaron por el candidato, más que nada, y por el hartazgo. No porque el Movimiento Ciudadano... Y aparte una gran campaña política, la verdad que le hicieron bien. Pero bueno, en el caso de Coahuila, creo que ya el PRI está muy definido, la alianza PRI-PAN-PRD está muy definida, van con Manolo, eso es un hecho. En el caso de Morena, bueno, usted lo vio hoy en las redes sociales y en los periódicos, Guadiana se pone arriba en las encuestas, según la encuesta de él. El Fernando Salazar se pone arriba, según la encuesta de él. En el caso de Mejía Verdeja, ambos y todas las encuestas lo ponen en tercer lugar, aunque la encuesta de él lo pone en primer lugar. Total que... Morena tiene un problema fuerte ahorita, para poder definir quién va a ser su candidato y va a ser complicado, en mi opinión, que ellos puedan llegar a un acuerdo. Recordemos que quienes van a votar por Morena no va a ser por candidato, va a ser por partido, definitivamente. Porque en este momento los votos que pudiese tener en el estado de Coahuila-Morena serían más que nada por la marca, más que por el candidato que pudiese ser en el caso de Mejía Verdeja. Creo que está muy definido, creo que en el Estado de México se les compuso un poquito la estadística. Se decía que la iba a llevar de calle Morena. Creo que ya no es tan así. Creo que nada para nadie. En el caso de Coahuila, creo que sí anda un 70% a favor del PRI, un 30% a favor de Morena. Bueno, la alianza PRI-PAN-PRD. Creo que así se maneja ahorita, pero bueno, toda falta tiempo y toda falta la presión que ejerce el gobierno federal. Porque eso es muy importante. Porque todos los gobernadores, al final de cuentas, han bajado la guardia y han prácticamente entregado sus estados. que no creo que sea el caso de Coahuila, no lo creo definitivamente. Y en el caso del Estado de México, quién sabe. Bueno, ayer manejaban las últimas encuestas de diferentes medios de comunicación y sacando un promedio de todo esto, llegaba el PRI con un 44% contra Morena, con un 42-43%, que viene prácticamente desde la parte de abajo. Entonces, esa era la preocupación de los PRIistas, el hecho de que se estaba muy emparejando o acercando mucho Morena en las últimas encuestas que ayer presentábamos durante el transcurso de la mañana. Entonces, muy, muy desfasado, sobre todo ese 70 a un 30 está completamente desfasado porque es lo que tiene la preocupación. Si no, pues no hubieran hecho alianza los del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario. Bueno, es que yo tengo otros datos, ¿no? Pero yo no te interrumpí. Mira, ¿cómo me quieres quitar la libertad de expresión? Mira, yo no interrumpí a nadie para escucharlos. Ahora yo opino y ahora el señor tiene otros datos. Mi hermano, estoy escuchando, nomás dije dos, tres palabras. Yo tengo otras palabras. Yo tengo otras palabras. No, es que ya está listo. Ya la otra marcha ya no se va a poder hacer. Ya la otra marcha. Contra la marcha política, contra la marcha ciudadana. Debo decir las características de esta nueva marcha que van a tener que hacer el próximo 27. ¿Cuáles son los datos de Carlos? ¿Los datos de Carlos? Pues sí, tú dices tus datos, yo tengo tus datos. ¿Cuáles son los datos de Carlos? A ver, ingeniero Elizondo, porque acá está muy preocupado. Yo digo 70 a 30. ¿Tú cuánto, no? Estamos muy lejos todavía. Todavía ni siquiera estamos en época electoral. Todavía no se define. Las pre-campañas todavía ni siquiera empiezan. Creo que esto hasta vuelta de año va a tener una definición un poco más clara. Claro. Sabiendo cuáles son los candidatos, porque en la alianza, aunque tú mencionas que hay uno definido, en la alianza va a haber una... Estiria floja. Necesariamente, estiria floja, negociaciones, no sabemos cómo se vayan a poner de acuerdo. Puede ser que haya una elección interna de los tres partidos, puede ser, no sé, cuál sea la forma en que se van a poner de acuerdo. Y en el caso particular de Morena, bueno, pues todos sabemos que hay tres candidatos, que todos se sienten con el derecho y todos se sienten con la ventaja en las encuestas y que a la hora que se defina uno de los tres, es probable que los otros dos no estén de acuerdo y no sabemos qué pueda pasar con su gente y con su decisión. Así es que creo que ahorita estamos lejos de definir un porcentaje con certeza de cómo van a estar las cosas. Yo creo que eso tendríamos que esperar a la vuelta del año y a que empiecen las campañas electorales y que entonces ya definidos los candidatos se pueda entonces hacer una encuesta con cierta certeza de lo que pueda suceder en la votación. Ya tenemos uno a favor de, uno que dice 50-50, más o menos, así lo marcas tú. Sí, sí, así. Yo digo 70-30 y que lo dice, mejor no reservamos. No, pero es que mira, Carlos Elizondo seguramente sabe por qué, mira, el INE también decía que tenía una encuesta y mira cómo le salió cola al Instituto Nacional Electoral con su encuesta que finalmente se la voltearon, ¿no? La encuesta que ellos mismos habían hecho fue con la misma que les dieron prácticamente para si aceptaban o no aceptaban. Marcha, contramarcha, próximo 27 de noviembre, una marcha que yo considero que va a ser de mucha promoción, que va a ser de mucho movimiento. Oigan, le van a meter mucha infraestructura, le van a meter fotografías, drones y demás para que esto se vea impresionante. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente esto mantiene el circo de la cortina de humo que todavía necesita el presidente de la república para poder tomar tiempo y ver otras propuestas, el caso del Instituto Nacional Electoral, ver una de las cosas muy importantes y ayer lo comentaba precisamente, es que hay muchas coincidencias entre los partidos políticos, entre la misma gente, las coincidencias fue el gasto menor, que se gaste menos dinero, que cobren menos los del INE, que se utilizara o que le dieran menos recursos a los partidos, menos diputaciones plurinominales, en eso coincide la mayor parte de la gente, pero detrás de todo eso había muchas cosas ocultas, lo que ha provocado, sobre todo que muchos estén tomando como bandera esas cosas ocultas, que ya hablábamos de las cuotas y todo esto, ese tipo de cosas buenas fue que hizo el clic con la gente para que saliera a manifestarse en la capital de la República Mexicana. Hay que decirlo muy claro, son gentes de un sector pensante, de un sector que está interesado en detalles como estos, pero que difícilmente vas a poder convocar a otra nueva marcha, porque no son acarreados, porque no son gente que se mueve con despensas, porque no son gente que se mueve con dádivas, son gente de la ciudadanía, del pueblo, por eso auguro que la próxima marcha del próximo 27 va a ser impresionante, ¿por qué? porque va a ser una marcha de gente que anda en la política, que sabe cómo se mueve esto, que debe de haber un acarreo, que debe de haber camiones, claro que los va a ver como pasa en todos los partidos políticos. Sí, adelante, Gino. Esa es la gran diferencia precisamente entre una marcha surgida de una iniciativa ciudadana en defensa de un árbitro electoral que le ha dado el triunfo a quien la decisión en las urnas ha manifestado que debe de ser que el que gane, y que creo que es indispensable que exista ese árbitro independiente, si bien es cierto, es muy costoso, como lo mencionas, la democracia en el país es muy costosa porque desde la credencialización, el financiamiento, el financiamiento a los partidos con la intención de que no penetren dineros provenientes de lugares que no se convienen en las campañas políticas, hace que sea muy costoso cada año las elecciones y la supervivencia o el que viva el árbitro electoral. ¿Qué diferencia importante hay? Ya la dije, una es una iniciativa ciudadana, la otra, y hay un video en redes en donde el gobernador de Puebla está citando a los diferentes líderes de los pueblos, integrantes del Estado de Puebla, en donde está levantando las necesidades que tienen y el compromiso que hacen del acarreo de la gente que van a llevar a la marcha. Definitivamente va a ser una marcha con mucha gente, mucha gente pagada que no va a ir por iniciativa propia y ya han salido también en redes sociales las invitaciones forzosas a que asistan porque van a tomar lista a los diferentes integrantes de sindicatos bajo el argumento de que si no vas, pues tu chamba se pierde. Entonces va a haber necesariamente una cantidad impresionante de gente, pero sin la voluntad propia de asistir, sin la presión como fue la marcha ciudadana, no iría esa cantidad de gente. Aquí las presiones y las prebendas económicas y demás que va a hacer el gobierno federal y los gobiernos cercanos a la ciudad de México pertenecientes al partido en el poder, es claro que van a hacer que la marcha sea muy grande. Exactamente. Y que, bueno, al menos si usted tiene otros datos yo no me asusto y yo no me asombro de que haga carreros, esto, lo otro, como lo hacen todos los partidos. los carreros siempre los ha habido y los va a seguir habiendo. Número uno, porque la gente es muy difícil que vayan a una convocatoria política, local, estatal o nacional, poniendo el dinero en su bolsa. O sea, de alguna forma era la excepción de las marchas ciudadanas como el caso de la semana pasada, es muy complicado que se... O la recordemos que el rey de las marchas es lo sobrado. Claro. Es el rey de las marchas y aparte de las movilizaciones y de los plantones, casi casi pudimos decirle que él las crea prácticamente Ciudad de México porque las primeras marchas que llegaron ahí y que históricamente han dado son de él. Entonces, tiene mucha experiencia. Creo que el hecho de convocar una marcha, una contramarcha es un eronismo. Es decir, van a ver que yo tengo más convocatoria, van a ver que yo puedo más, que yo voy a presentar más, que voy a llenar el zócalo y la queda al saledor. Sí, pero él se olvida de que hoy por hoy es la parte oficial y que de alguna forma va a caer en lo que siempre han caído y siempre ha sido. No hay nada nuevo. Creo que las grandes marchas que tuvo y que convocó de forma instantánea y espontánea López Obrador se opacan con esta, ¿no? Porque, como lo dijo Carlos Elizondo y todo el mundo lo sabe, está habiendo presión por parte de todos los grupos y sectores políticos que están ahorita allegados al gobierno para que estén en esta marcha y decir, miren, llevé el doble de gente o el triple, el cuádruple, pero no se trata de eso, ¿no? ¿Cuál es el sentir ciudadano? Yo creo que a López Obrador lo hubiera sumado más y decir, bueno, hay un sector que no está conmigo, pero también recordemos que hay un 30% de la población o un 40% o un 20% que no votó por mí y que es justo que se declaren en contra de cualquier política nacional. A veces, reconocer te suma. Y a veces el decir, bueno, hay un cierto doctor de la población que no está de acuerdo con mi política también te suma. Ese cuento de que menos diputados y menos senadores es un cuento de muchísimos años y los binominales. Va a ver que siempre ha sido así y siempre dicen vamos a meter una propuesta, una estiva de ley para eliminar diputados y eliminar senadores. Y a lo de votarla todos los diputados lo votan en contra ¿por qué? Porque no les conviene y a qué partidos al que menos le conviene tener Claro ¿y cómo creció Morena? Pues siendo pequeño entonces a ningún partido le conviene porque prácticamente es a donde van a dar todos los exalcaldes exdiputados exsenadores exgobernadores y todos los políticos que de alguna forma o manera mueve su ciro a los gobernadores. Entonces yo no creo que esa reforma se dé tal y así sin quitarle puntos y comas porque ya lo hemos vivido Claro y lo hemos visto ¿no Carlos? ¿Y no? ¿Y Julio? Sí, exacto yo creo que no pasa en un momento la reforma tendré que hacer leyes complementarias leyes complementarias para poder hacer este cambio esta modificación a mi percepción yo creo que no había necesidad de proponer la reforma si realmente quería castigar al INE lo puede hacer recortando la cantidad de recursos con las mismas atribuciones y bueno jugaría un papel completamente diferente género Estoy de acuerdo en lo que mencionan en lo que estoy en desacuerdo con el presidente es en seguir polarizando el país el tratar de demostrar que él es más fuerte porque va a ser una marcha más grande en lugar de ponerse a atender los graves y grandes problemas nacionales creo que es una pérdida de tiempo sigue en campaña después de cuatro años de ser presidente sigue haciendo campaña sigue polarizando sigue dividiendo al país entre ricos y pobres fifís y chairos buenos y malos no ha entendido el señor que es el presidente de todos los mexicanos y que tiene que gobernar para todos no ha entendido que la única manera de salir adelante es con la unidad de todo el país en favor del crecimiento y en favor de mejorar las condiciones de vida para todos sigue como si anduviera en campaña sigue con ese odio que tiene ante las cosas que no son a su favor y para nuestra desgracia todavía faltan dos años de vivirlo como lo estamos viviendo tuvo la oportunidad histórica con una cantidad de votos importantísimo con la mayoría en el congreso para hacer cosas muy positivas y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos y la perdió en su afán de ser él el héroe y ser él el único que que brille y sigue haciéndolo sigue polarizando desde la mañanera que por cierto yo quisiera preguntarte como ya te lo hice la semana pasada cuánto crees que cueste un minuto de transmisión nacional cuánto cuesta dos horas diarias de transmisión de la mañanera y cuánto costaría o cuánto beneficiaría más bien ese tiempo dedicado de él y de los secretarios a la resolución de las graves de la grave problemática nacional en lugar de estar perdiendo el tiempo todos los días dos horas en lugar de estar polarizando más el país que se pusieran a trabajar para resolver los grandes problemas nacionales como la falta de medicinas como la inseguridad que hay en muchos estados y como otros tantos grandes problemas en lugar de estar polarizando y andar tratando de demostrar que él tiene más poder con una marcha de acarregados si definitivamente es la percepción de algunos en este sentido y bueno le comento eso de los tiempos y todo esto son cedidos normalmente por los medios de comunicación por un espacio o el tiempo que consideran al gobierno federal en este sentido pues así las cosas ya prácticamente en este sábado en este sábado estamos ya concluyendo los temas del día de hoy la orden del día se ha agotado mi querido bueno gracias por estar con nosotros nuevamente como todos los sábados sin voz en la red TV Carlos Siliando como siempre con sus atinados comentarios Julio Sarlara y un servidor Armando La Garza les agradecemos mucho disculpe porque me he estado parando pero la verdad es que tenemos casa llena aquí en Monclova por 12 eventos grandes y pues me he estado parando para atender a todos así como nos atiende muy tempranito con ese exquisito desayuno y ese machacado de veras incomparable ingeniero muchas gracias como siempre por la invitación es un placer como cada sábado compartir con ustedes la opinión y Dios mediante por aquí nos veremos el próximo sábado gracias hasta el próximo sábado un abrazo a todos ustedes gracias